Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo. Bienvenido, Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, en este momento tenemos pues que salen los cuadros de cómo fueron los resultados del año 2022, de las proyecciones del 2023, de una serie de logros que se han tenido a través de los encuentros y reuniones que han realizado el presidente y el ministro de Finanzas en algunos ámbitos, especialmente en las reuniones bilaterales con varios países. Usted, como analista externo de lo que es la realidad económica, ¿cómo ve esos anuncios, tanto lo del cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, las firmas de nuevos tratados de libre comercio y las proyecciones hacia el 2023? Bueno, por un lado es, yo creo que es fundamental el que el Ecuador haya terminado el acuerdo con el Fondo Monetario exitosamente. ¿Por qué? Porque ha sido un paso para poder poner en orden gradualmente las finanzas públicas. Lamentablemente todavía hay un camino por recorrer y eso hay que estar muy claro. No es que la casa ya esté en orden, sino que por el lado fiscal todavía es necesario seguir controlando el gasto, hay que hacer un trabajo que no se ha hecho hasta ahora, que es un trabajo de fondo, un trabajo cualitativo, mejorar la calidad del gasto, porque vemos que el gasto corriente sigue subiendo, lo que se ha restringido muy fuertemente es la inversión. Entonces tenemos que trabajar en priorizar gastos, que están los pendientes, trabajar en la calidad y en la transparencia del gasto. Ahí están los desafíos por el lado fiscal. Pero haber concluido de manera exitosa el acuerdo con el Fondo Monetario ha dado un respiro para poder realizar gradualmente, ir hacia una senda hacia la sostenibilidad, entendiendo que eso es un proceso, un proceso que todavía no termina, que tenemos que estar comprometidos con la responsabilidad fiscal de manera permanente. Por el lado de comercio exterior, son excelentes noticias los anuncios de acuerdos comerciales, de haber cerrado el acuerdo con China, es muy importante para el país. China es el principal mercado para las exportaciones ecuatorianas no petroleras, es decir, tiene una importancia fundamental para el país. China es el principal destino para el camarón ecuatoriano, es un destino importante para el banano, y es un mercado con un potencial de crecimiento gigantesco. Entonces, el estimado del gobierno es que por haber firmado ese acuerdo, podremos incrementar en alrededor de mil millones de dólares las exportaciones a China. Eso significa también, a su vez, que habrá un incremento importante en el empleo doméstico para poder responder a esa demanda. Entonces, que son buenas noticias para el país, hay otros tratados que están en camino, ojalá que se llegue pronto a un acuerdo con Corea del Sur, a un acuerdo, ya se cerró con Costa Rica, un país pequeño, pero en todo caso todos los acuerdos son importantes. Y ojalá que en algún momento logremos llegar a un acuerdo con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, si incluimos petróleo, y con quien lamentablemente no tenemos un acuerdo comercial, que sí lo tienen Colombia y Perú. Eso son parte de los pendientes, pero yo veo que en materia comercial hay avances significativos y que van a tener un impacto muy positivo también en la economía ecuatoriana. En los Estados Unidos, las condiciones que generan la inflación son unas. En el Ecuador, por la lógica distancia del tamaño y de la potencia económica, las condiciones que generan inflación son más o menos las mismas más otras propias de nuestro país. En los Estados Unidos se está impulsando el incremento de la tasa de interés. Se proyecta de que llegue hasta el 5.5 posiblemente. Pero en el Ecuador ya tenemos un interés que bordea el 18, el 20, el 22 y hasta el 24% en algunos casos. ¿Ese incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos, de alguna manera puede afectar en el proceso inflacionario del Ecuador o de alguna manera al movimiento económico nuestro? Bueno, vemos que en el Ecuador las causas de la inflación no son monetarias, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que en Estados Unidos han tenido un proceso inflacionario importante porque imprimieron muchos billetes, porque inyectaron demasiada liquidez a la economía y la cantidad de dinero creció mucho más rápido que lo que crecen los bienes que se pueden comprar. El resultado es precios por las nubes, una inflación galopante. En el caso ecuatoriano, sobre todo a partir de 2021, cuando se aprobó la ley de defensa de la dolarización, ya los gobiernos no pueden emitir dinero, no pueden emitir... Y la dolarización además pone esas restricciones. Entonces, eso hace que tengan que ser a la fuerza, ser mucho más responsables. Entonces, en el Ecuador la inflación no se debe a que se hayan emitido dólares, que no lo puede hacer este momento el gobierno, sino que la inflación tiene origen importado. Se trata de una elevación en los precios del petróleo, sobre todo a inicios de año, de los derivados del petróleo, fertilizantes, plásticos. Es decir, es una inflación importada. Insumos muy importantes subieron de precio. También en los alimentos, el aceite de palma, el trigo. Todos estos son insumos productivos importantes que terminaron afectando los costos internos. Y vemos que la inflación en el Ecuador gradualmente comienza a declinar. El año cerró con una inflación de 3,7%, bastante por debajo de lo que se registró a junio del año pasado. Entonces, vemos que hay una tendencia hacia la baja de la inflación y va a seguir declinando durante este año, conforme esas presiones internacionales se van disipando. Estados Unidos, para combatir la inflación, está elevando tasas de interés. Eso retira el exceso de liquidez de la economía. Y esa política va a tener algunos impactos para el Ecuador. No es una política neutra. ¿Qué impactos va a tener? Por un lado, encarece el costo del dinero. Si el fisco quiere buscar financiamiento y que lo requiere, porque tenemos todavía, a pesar de todos los esfuerzos, tenemos un fisco todavía adicto al endeudamiento. Si requiere financiamiento, tiene que buscarlo al exterior y ese financiamiento le va a salir más caro y va a ser más descaso. La otra fuente de contagio es que esa elevación de tasas de interés también ha fortalecido el dólar. Tenemos un dólar fuerte, lo que hace que resta competitividad para las exportaciones ecuatorianas. Y el tercer canal de impacto viene por el lado de la demanda, la debilidad de la demanda internacional. Esa lucha contra la inflación está empujando y va a terminar empujando a partes importantes del mundo, en el mundo desarrollado especialmente, a una recesión. Eso significa que va a haber una debilidad en la demanda de productos que puede exportar el Ecuador. Y ese es otro canal de contagio para el país. Entonces, definitivamente en este año hay algunos desafíos por el lado externo que van a tener que ser enfrentados adecuadamente a través de una política para construir competitividad. Uniendo dos partes de sus respuestas, usted dice que el gasto público sigue alto, quizás ha crecido un poco más, que la inversión en desarrollo ha decrecido. Esto es la inversión pública. Y a esto le sumamos el tema de la inflación y de los intereses, conforme usted nos acaba de indicar, que podríamos tener una inflación importada. ¿Esto nos podría llevar en un momento dado, uniendo todos estos factores, a que caigamos en un proceso de estancamiento? Bueno, lamentablemente el país está viviendo un proceso de crecimiento lento. Y esto es un tema histórico, realmente no es un tema nuevo. El país no logra sobrepasar un ritmo de crecimiento del 3%. Para el 2021, para el 2022, se espera que el estimado de este momento es que probablemente la economía crezca alrededor de un 3%. Y para este año, el Banco Central dice 3,1%. Es un crecimiento escaso, un crecimiento pobre. Si crecemos, para tener una idea, ¿qué significa crecer al 3%? Si crecemos al 3%, nos tomará 22 años tener el PIB per cápita que tiene Costa Rica hoy. O si nos comparamos con Chile, nos tomará más de 40 años tener el PIB per cápita que tiene Chile hoy. Entonces, eso nos demuestra la insuficiencia que es ese crecimiento. Un crecimiento del 3% es insuficiente para generar bienestar, para generar empleo, para generar suficiente actividad económica. Entonces, el desafío del país es hacer esas reformas estructurales para crecer más rápido. No podemos contentarnos con un crecimiento mediocre del 3%. Tenemos que crecer a ritmos del 5% de manera permanente. ¿Cómo es posible? Definitivamente. Los países asiáticos salieron del subdesarrollo creciendo a ritmos muy superiores a esos. Y la manera de hacerlo, entonces, es con reformas estructurales para incentivar la inversión. La inversión es el motor del crecimiento económico. Sin inversión, no hay crecimiento, no hay bienestar, no hay empleo. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es las reformas estructurales que incentiven la inversión por el lado legal y por el lado económico. Hablando precisamente de las medidas necesarias para lograr ese anhelado 8 o 10% de crecimiento que nos saque, por lo menos nos ponga en una vía de salir del subdesarrollo, ¿cuáles serían unas tres, aparte de la inversión, qué medidas deberían de ser puntuales, obligatorias, para que las impongan entre el Ejecutivo y la Asamblea, si es que es necesario, y tomar como una especie de resolución ciudadana, presionar a los poderes del Estado a que se tomen esas resoluciones? Mire, va a dar concretamente cinco medidas. Una es una guerra al trámite, simplificar todos los trámites y la vida de los emprendedores. No hay que olvidar que todas las medidas que estoy planteando es para impulsar la inversión. La inversión es del motor del crecimiento, es del motor del empleo. Entonces, la inversión se impulsa si es que eliminamos toda esa tramitología. Es tan difícil producir, invertir, conseguir permisos, hay trabas para todo. Eso tiene que ser eliminado. No requiere ni siquiera de la Asamblea. Requiere solo de voluntad política. Segundo, necesitamos seguir abriendo mercados. Eso yo creo que es lo que mejor se está haciendo. Estamos avanzando en esa línea. Porque producir para un mercado minúsculo, 18 millones de habitantes, no es atractivo. Si pensamos en cambio en producir para mercados de varios miles de habitantes, es otra cosa. Como es el caso de ahora de poder producir para el mercado chino o para otros mercados importantes. Hay que seguir abriendo mercados. Tercero, tenemos que trabajar en abrir el sistema financiero. Que venga la competencia internacional, que venga la banca internacional. Tenemos una ley proteccionista elaborada por Rafael Correa en 2014 que cerró el mercado financiero y que dijo incluso que solamente pueden ser banqueros los que son de estirpe de banqueros. Nadie más puede ser un banquero. Por ley, está prohibido que otro empresario pueda invertir en bancas. Solo los banqueros pueden ser banqueros. El resultado es que tenemos un sistema financiero con poca competencia cerrado al mundo. Necesitamos abrirlo a la competencia internacional y abrir el flujo de capitales. que podamos atraer dólares del exterior para de esa manera poder obtener como resultado financiamiento más barato. Cuarto, necesitamos una reforma laboral para modernizar la legislación laboral. Las leyes en Ecuador laborales fueron hechas hace 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Evidentemente que fueron hechas para un mundo que ya no existe. Tenemos que adoptar las mejores prácticas internacionales sobre las nuevas relaciones laborales que existen y adaptar nuestra legislación a esas nuevas realidades. Y quinto, una reforma tributaria, pero no con el objetivo fiscalista al que nos tienen acostumbrados, como fue la de noviembre de 2021. Necesitamos una reforma tributaria que lo que busque es volver al Ecuador en un país atractivo para invertir. Que ojalá algún día los inversionistas cuando comparen la región y dicen bueno, Colombia, Perú, Ecuador, y digan no, no, yo me voy a Ecuador sin lugar a dudas porque ahí es donde me tratan mejor, ahí es donde tengo el mejor tratamiento tributario. Ese es el lugar para invertir. Ojalá que algún día logremos ese entorno. Que sus palabras sean proféticas, economista, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Que tengo un muy buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.